¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Soy Steve Flerker. Muy buenas a todos. Este es mi canal. Hago guías día a día. Os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en God of War de nuevo a ver qué nos depara este episodio de hoy. Parece muy tontería, pero sí, es lo que hay. Vamos a... ¡Liberar al tío este! ¡Draw Dinamar! Este es de los tochos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Buah! Es que tiene una... 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 vamos a curarnos. Que el fuego nos está reventando. A ver, ¿me dejas respirar? ¡Madre mía! ¡Fuerte, fuerte, eh! ¿Linky? ¡Fuerte, fuerte! Vale. Y si lo intentamos golpear desde aquí, ¿no? No traspasa. Vale. ¡Facilito! Es que tiene como mucho fuego. ¡No, no, 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 no! Tenemos que irnos mucho. ¡En la cara, en la cara, en la cara, en la cara, en la cara! ¡Corre, corre, corre! ¡Buenísima! ¡Oh! Vale, vale. No me quiero acercar mucho porque... Las mayoritas ondas expansivas estas que hace. Bueno, ya le hemos quitado un cuarto de vida. ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Momento de ira! ¡Vaya que tiene segunda fase! ¡Puede ser! Vale. Si vamos cargando las runas, pues va que te cagas. Yo no sé si aquí tendrán los bosses segundas fases, pero madre mía. ¡Cura, Megatreus! ¡No estoy listo! ¡Vale! ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Vale, ataque fuerte de lancha. ¡Brutal! ¡Qué pasote! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale. Vale, un montón de plata, un montón de cosillas y maravilloso. A la segunda, no está mal. Vale. Y ahora nos han dado algún objeto para abrir el mecanismo del fondo. ¿Dónde estaba? Vea como una especie de rótula de... ¡Ahí, ahí! Sí, es lo que nos ha dado el boss, ¿verdad? Sí. ¡Sí! Uy, ¿esto será un premio gordo o qué? Un potente lanzamiento de hacha que atraviesa a los enemigos que se cruzan en su trayectoria. A ver. Esto es el ataque este... ¡Qué flipas! Y esto es... ¡Buff! Lo vamos a probar porque tiene muy buena pinta, ¿vale? Y esto de aquí. 10 de defensa. Activarlo. Desata un ataque en causa de daño de obturrimiento de vida de arriba. Vale, vamos a probar este. ¿Cómo es? ¡Qué guapo! Bien. Vale, este botón del dragón. Maravilloso. Pues creo que por aquí... ya lo tenemos listo casi todo, ¿no? Por no decir todo. No sé si falta alguna parte más. Pero... Esto de aquí está investigando... ¡Ah, no, no, no! Falta la parte de la izquierda del... del... ¡Ay, que no me sale! Del castillo este, que no hemos ido por la parte de la izquierda. Solamente hemos ido para abajo para luchar contra el malote. Pero por la parte izquierda no hemos ido. Y ahora nos vamos para la parte principal. Casi, casi. Porque estamos investigando todo menos la misión principal. Que mola, porque se ve que hay bastante cosa, pero... Esto no lo tenía que haber hecho ahora. Maravilloso. Maravilloso. ¡Ojo que explota! ¿Me ha matado esto, de verdad? ¡Hostias, Pedrín! Cago en la leche. Lo he matado. Lo he matado y se ha muerto. Ha sido algo raro. Tendré que volver a luchar contra los tres, ¿verdad? Contra los tres. Contra los tres. Sí, parece que sí. Esto parece que va a hacer mucho daño, ¿eh? Bueno, hemos perdido la runa porque son tantos movimientos y tantas cosas que ya no se sabe ni qué hacer. Vale, tenemos que ir por la parte trasera. ¿Qué es ese ruido? Vale, eso es lo que hemos visto antes. Quiero mirar, a ver, en un momento si encontramos... no creo que sea por aquí. No, no se puede. Lo que era la órbita esa para mirar de luchar contra los tíos de nivel alto. Porque a lo mejor si vamos ahí con cuidado ya que tenemos bastantes habilidades y todo el rollo, a lo mejor sí que va bien. Oh my God, no, no. Justamente no me ha dado. Maravilloso. Por aquí nos hemos dejado algo. Esto de aquí. Nos falta un cuerno más y por ahí parece que no hay nada. Así que vamos a ver. Un poquitín de vida, maravilloso. Y a ver, por aquí abajo quizás. Oh, mira que bien. Maravilloso. ¿Veis cómo tenemos que ir por todas partes para encontrarlo todo, tíos? El portal estaba donde la barca. Sí, ahora vamos para allá. Aquí nos hemos parado a coger esto y ahora ya nos podemos ir donde la barca. El portal estaba ahí arriba, creo, en la parte superior. Estaba subiendo por la parte de arriba, pero no sé dónde. Por aquí lo vamos a ver otra vez, a ver si nos hemos dejado algo, que no lo creo. porque estos ya estaban muertos. Y... vamos a bajar por aquí. Allí arriba está. Sigo grande esta zona, ¿eh? Vale, está por allí y cómo llegamos allí. ¿Dónde? Es un dragón. Está encadenado también. ¿Dónde? Hay algo por ahí. ¿Qué dice? Atreus, sígueme. Perdona, me distraje. ¿Cómo que hay un dragón? ¿Dónde hay un dragón? ¿De dónde viene este ruido? No lo sé. Oye, por aquí arriba no podremos ir. No puedo subir por la montaña. Sería guapo en plan Skyrim poder pegar saltos e ir por todas partes. A lo mejor no es el camino que estoy buscando ir para para ir hacia a ese portal. Yo creo que no. ¿Qué ha sido eso? Se me ha cargado la runa, ¿verdad? ¿Cómo voy allá arriba? Por aquí, seguramente. ¿Pero cómo paso? ¡Ay! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? Es un portal de estos que es donde para enfrentarse con gente chunga. ¡Ah! Amigo, esta es la puerta. El mecanismo aquel. Sí, 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 sí. tenemos que hacer algo para ¿entendéis? ¿Tiene que haber alguna manera de congelarlo esto? ¿No se puede congelar de ninguna manera? No, parece que no. parece que traspasaba, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo lo hacemos? No hay ninguna parte para congelarlo. ¡Ah, amigo! ¡Sí! ¡Vale! ¿Eso es donde quería ir yo? ¿Y esto? Vale, estamos arriba. Nos vamos a cagar. Estos son fuertes, ¿eh? Estos son de los fuertes. Vamos a ver si hay algo más. De alguna manera para... Vale, esto sería para bajar y nos vamos a enfrentar a estos, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Un objeto? Sustancias sin forma encontradas dentro de las rasgaduras del reino. Usada para reforzar las propiedades... ¡Polvo de reinos! ¡Polvo de reinos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Pues ya está. Lo conseguimos, chicos. Y por aquí habrá más cosas. Como, por ejemplo, esto. Cuernos. Maravilloso. ¿Dónde están? ¡Eh! ¿Dónde vas, amigo? Perfecto. Pues nos vamos. Vámonos. De esta zona. Creo que ya está totalmente investigada. A lo mejor nos dejamos algo, pero por mi parte creo que ya está investigada. Vámonos. Algo más que ver por aquí. A no ser que tengamos que mirar algo de la derecha. Yo creo que ya está todo. Vamos a echar un ojo por si acaso. Vale, ese es por donde habíamos venido antes. Nos hemos cargado la estatua de Thor. Hemos hecho bastantes cosas así mismo. Pero si quiero hacerlo, tranquilo. Quiero hacerlo bien y sin prisas. ¿Por qué? ¿Por qué tener prisas? Vamos a hacerlo de tranquis. Ostras, que esto es otra zona, amigos. Parece, ¿eh? Uy, la gaviota. Le ha faltado poco. Todavía no nos hemos encontrado ningún dios ni ninguna cosa de estas, ¿eh? Aquí hemos venido ya. Sí, sí, sí. Aquí hemos venido. Vale, pues volvemos. We are coming. Dios, qué sueño. Vale. Chico. No, esta vez no le dice nada. Hola. Y le tiró una flecha. Llama helada. Necesitamos para mejorarlo, pero el pomo... No sé, la helación de no sé qué. Talismán. Mejoramos. 10.000. 7 polvos de reinos. ¿Dónde vas? Tranquilidad, ¿eh? Espera. Espérate que, por ejemplo, acero... Esto sería para aumentar el daño de las flechas. Con 10.000 de plata y acero de esto. Vamos que sí. Y para crear... A ver. Nosotros esto, ¿no? Armadura de pecho. 8 de acero de esto. Oro del otro. 2.200. Esto... Lo mejoramos y a ver si nos sube... ¡Uf! Uno más y nos sube de nivel, ¿eh? Esto no. Esto tampoco. El pomo tampoco. Y el talismán tampoco. Me cago en la leche. ¿Y el polvo de reinos? Hallazgos. Los cuernos. Los cuernos. Lo podemos vender esto ya. Maravilloso. Y de fabricar aquí no tenemos... No vamos a fabricar nada. ¿Es mi riao? Reluce el tiempo de recarga de las flechas. ¿Por qué no? Ostras, pero es que no es nosotros. Yo quiero mejorar mi vida. Mi nivel. Ahora sí. ¿Por qué? Ah, por... Vale... Vaya que sí. Nivel 2. ¿Y ahora qué? Es siempre un placer. Ahora tiraos. ¡Uy! Casi. Vámonos. Maravilloso. Hemos investigado toda la zona nueva. Nos hemos cargado la estatua de Thor. Hemos hecho mil cosas. Ya lo vamos a por... ¿Qué nos falta por... habilidades? A ver... No estamos subiendo la experiencia, ¿eh? Tenemos un montón de cosas y no lo estamos subiendo. ¿Veis? Esto nos estábamos olvidando de todo esto. Esto lo tenemos. ¿Esto qué es lo que hace? No. No me interesa este atacar brutalmente. Estos son 500 puntos de experiencia. Así que tenemos un montón. Vamos a comprar todo lo que podamos. Habilidades nuevas. Ataque en salto. Ataques continuados y al recibir daños esquivas. Ataque rápido. Me encanta. Remato con ataque fuerte. Compramos. A ver. A puños. Todo lo que tenemos desbloqueado. Barrido. Romper bloqueo. Esto puede estar guay. Tras esquivas. Golpe rápido. Vale. Golpe con el escudo causado daño de aturdimiento. No me determina de gustar. Tras bloqueo en el último instante para contrarrestar el golpe. Mola. Va a asistar un potente puñetazo. Al bloquear un ataque de proyectil en el último instante absorbe el impacto y el proyectil rebota hacia delante. ¡Ostras! Esto. Tras un ataque sin armas para cambiar la postura. ¡Ostras! Vale. ¿Y esto qué es? Pues tomo gala también. Vale. Y por aquí combate de ira. Piso tan rápido que estrobar a los enemigos cercanos. Le hace un golpe furioso más potente con un área de efecto mucho mayor. ¡Buah! Coge una roca... Esto es que esto es muy brutal. ¿Y del arco? Combate mágico todavía no sabe nada. La cadencia de fuego. Esto que es aumentar a gran medida el daño de las flechas. 1500. Esto lo mejoramos. Y nosotros de hacha nos faltan estos dos. Tenemos 4000 puntos pero es que esto ya es 1000 puntos cada uno. Combate de ira sí que me interesa. Vas a estar un poderoso directo. Esto lo compramos. ¿Y esto? La duración de los puñetazos. También lo mejoramos. ¿Vale? Y ahora por último... Combate a distancia. Esto lo vamos a comprar porque no... Solemos combatir a distancia. Así que... Lo que toca. ¿Vamos? Y ya está. Y vamos a mirar la vida del mapa y al final no hemos hecho nada. Nos falta investigar esta parte de aquí y ya estaría todo. ¿Vale? ¿Por dónde tenemos que ir? El portal. Por aquí. Me mostré un montón de habilidades nuevas, ¿eh? Brutal. Brutalísimo. Lago de los nueve. ¿Y estamos ahora? Bueno, vamos para aquí. Pues ahí ya lo hemos visto. La serpiente grandota que está ahí que es enorme. Esto es una pasada. Por aquí no podíamos ir. Pero es que ahora tenemos un montón de habilidades nuevas y eso mola. Vale. A ver, por aquí. Es lo único que nos falta. Mirad esta parte de aquí. Y todo empezó por ir a investigar un barco, ¿eh? Esto todavía tendrá que bajar más. Ya lo veréis. Oro de Aegir. Bien. ¿Y esto de aquí? Vamos a verlo. Vamos a ver. Hay que ver otro enemigo de estos tochos, ¿verdad? Mira. Otro enemigo menos. ¿Y ahora qué era? Es que había... ¿Cómo era el ataque? Dios, habíamos enviado el de esto a tomar por saco. Un montón de habilidades que no sé usar todavía. Pero, por ejemplo, aquí. Vale. ¿Lo lees, por favor? ¿Y aquí hay otra zona para ir o qué? ¿Otra parte más? ¿Escondida? Vaya. Podemos bajar de un salto. Se ve que todavía no. Podríamos bajar de un salto aquí abajo en verdad, ¿eh? Opino yo. Pero no, no podemos. Pues todavía no debemos poder venir por aquí. Armin, ¿cómo estás, tío? Pues yo muy bien. Ahí está, vamos dándole duro. No, no, no. No nos falta mucho para terminar el directo. Ya estamos... Falta unos 20 minutitos más o menos. ¡Uy! Vámonos. ¡Al lío! ¿Y no podemos meternos entre las escamas e ir a esa zona? Si no, vamos a la misión principal que todavía no la hemos hecho, ¿eh? Por aquí creo que tampoco hemos venido. Y sería la última parte que nos quedaría para investigar antes de ir a la parte principal. ¡Uy, uy, 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 uy! Hemos quitado casi... No, no, casi no. Hemos quitado un cuarto de vida con una hostia, ¿eh? ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Vaya! ¡Flipada, colegas! Vale. ¿Son estos tres? Maravilloso. ¡Ostras! ¡A tomar por culo! Todos congelados, tú. Y encima con electricidad. ¡Madre mía! Creo que se han ido un poco a tomar por culo, ¿eh? Vale. ¿Tenemos que ir a puños, entonces? ¿Qué? Maravilloso. Muy buena. Buenísima Y nos curamos del todo Vale, primero la C Después la R Pero cuál es la N Vale, primero la C, R y N O no, o no, hace falta Vale, ponte normal, muy bien Más difícil de lo que parece Buenísima Muy bien Una de tres para aumentar después la vida Muy bien Vale, ahí arriba hay otro portal Por lo que parece Vamos a ver qué hay por ahí arriba Tenemos que hablar Otro espíritu que quiere algo de nosotros Qué sorpresa ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor No podemos borrar tus errores, espíritu Eso lo sé Pero temo por mi capitán y mi tripulación Creo que siguen bajo el agua Los encontrarías por mí ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo Tengo poco que ofrecer Oh Bueno, no lo sé Un momento Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación Hecho Gracias Buena Resto místico de un arma perdida del más Se usa mejor para mejorar Ah, vale, vale, vale ¿Por qué no me hablasteis madre o tú de la desolación? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera Solo nos atañe llegar a la cima ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejor en nuestro equipo Si nos salimos del camino Es solo... Gracias, mis Muchas gracias ¿Cómo estás? No me parece mal si así seguimos explorando Y ayudando a otros Vale, seis de nueve por aquí Y no sé si falta algo más Porque arriba Por allí había... Ese cosa raro ¿Sabéis lo que os digo? Muy bien Vamos a ver por aquí No, parece que no hay nada más Pero aquí veis que sale como una... Un de esto como para poder bajar Pues por allí Por allí sería la clave Vamos al lío A ver qué tal Porque madre mía Esto tiene pintaza bastante extraña Tenemos que encontrar la familia de este No sé ni por qué nos hemos metido en este jaleo Pero sí La clave es eso Vamos a mirar por aquí dentro A ver si... En el mapa Vale, por ahí dentro nos podíamos meter Esto aquí Un marcadero que no hemos podido ver Y directamente ahora Lo que sí que vamos a hacer La traición, hermano ¿Qué ha pasado, mis? Y vamos a ir aquí Directamente al punto Al inicio ¿Qué era eso? Vamos a echarle un cable Porque por allí no podíamos seguir Y esa era la putada Y el barco A lo mejor tenemos que hacer algo Para que la marea baje todavía más Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que debe ser eso Porque si no Estaríamos locos Venga, vamos a la zona principal Hemos hecho lo del dragón Hemos hecho lo de la estatua de Thor Hemos hecho mil millones de cosas Es de Play Sí, este juego solamente está en Play Lo siento Vale, creo que es por aquí El marcadero este de aquí Y no olvidéis, chicos Si sois nuevos No olvidéis darle al botón De seguir el canal, por supuesto Estáis invitadísimos Así tampoco Vale ¿Y si no le damos? ¿A qué? Puchirifa ¿Y si no le damos? Pues no pasa nada Pero yo te invito Porque te... Te va a gustar estar por aquí Por supuesto Por aquí se va a la montaña Te lo vas a pasar bien Con variedad de juegos Y... ¿Quién es? Tengo algo para vosotros dos ¿Te hace proc aquí? ¿Cómo has? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Pues eso Si no le dais No pasa nada Pero yo estaré contento Si lo hacéis Y vosotros también Al tener la experiencia De conocerme Por supuesto Vale Uy, la tienda de Brock Ojo Tienda No... Hostia ¿Y demos link? ¿Cómo estás, tío? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? Ah Que me estáis... Os gusta pincharme ¿Qué es esto? Oh, yeah Miss Lo sé Me gusta Oh Vale A ver ¿Tienes algo nuevo, Brock? Ya hay talismanes, pomos y encantamientos disponibles en las tiendas Mejoran armadura y mejoran tus estadísticas de poder Vale Hacha No tengo todavía esto mejorado Esto tampoco lo puede Y de fabricar tienes cosas nuevas Túnica de ladrón Túnica de ladrón la odio Pero muchísimo Vale Pancera Tampoco me gusta este Me gusta más la que tengo Vale Pues nada Mejora lo que tenemos Porque es que si no Vender encantamientos No Hallazgos Esto lo podemos vender Saca los pomos ¿Qué pomos? Mino a entender Vale Vale, vamos a ver primero No podemos salir de aquí A ver qué hay fuera Que nos han hecho entrar aquí directamente Yo quería Investigar un poco esto, ¿no? Saca los Los sacos de debajo ¿Cuál niño? ¿Demonio? Vale ¿Tenemos que ir para allá? ¿O qué pasa? A ver Ostras Vale ¿Dónde demonios? Se supone que estamos Hay otra estatua de Thor por ahí Me dan puntos Para hacer eso, ¿eh? Una trompeta Un cuerno eso Madre mía Qué trompeta, ¿no? Lo sabía Vamos a soplar el cuerno No Probamos tu determinación Quiero soplar A montones Yo no soplo si no soplas tú Yo no soplo si no soplas tú Venga, Kratos, sopla Yo no soplo si no soplas tú De verdad, Kratos Cagao Vale Vamos a ver ¿Dónde vais, amigos? Dios Bueno, todavía no hay muchos combos Pero A tomar por culo Todavía no tengo muchos Porque he empezado hace poco Pero ya hay cositas Bastante guapas, ¿eh? Bastante Bastante chulas Pero necesitamos el resto Del disco de cifrado Vamos a encontrar Muchos encantamientos O lo que sea, ¿no? Perfecto Eso ha activado ¿Y aquí? No puedo traducir esto Sin tener toda la clave Vale Y por aquí abajo Habrá otro embarcadero Que irá a otra parte ¿Verdad? Irá por la parte de la derecha Que aquí ya hemos ido antes Hay combos Pero te digo No hay tantísimos Como anteriormente Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué dice el combos? ¡Te cago en la puta! ¡Toma por culo ya! ¿Dónde estás? Ven aquí Qué mola es esto de aquí ¿Hay alguien más? Con ganas de marcha Otro portal de estos ¡La teta! ¿El nuevo Minecraft? Vale, hemos conseguido Cuatro de once ya Y esto parece El poder del hielo O algo Por el estilo No lo sé ¡Gracias, Puchivifa! ¡Bienvenido al canal! ¡Sí! Sigo sin poder leerlas ¡Ostras! Veneno Vale Y... Y si Le damos a eso Nos podemos pasar Nosotros por ahí ¿Verdad? Paraguán Podemos entrar, pero Nos destroza bastante la vida ¡Gracias! Gracias por el host Puchivifa Muchísimas gracias No sé cómo hacerlo Porque ¡Ah! Espera, espera, espera Vale Si tenemos el hacha Congela todo Y tenemos la oportunidad De pasar ¡Vale! Iremos link Muchas gracias por seguirme Por supuesto Vale Esto sería para aquí Y aquí no podemos subir Así que Vamos a mantenerlo Y aprovechar para pasar Vale Vale Y a ver ¿Hay algo por el camino? ¿Qué? 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 Muy buena Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Hijo! Clavale la espada Y el cuchillo Mejor dicho Son tus moderadores Vale Ok Entiendo, entiendo A ver Esta de aquí ¿Esto qué es? ¿Qué se supone Que es esto de aquí? Momento Ven aquí Hijo No sé ¿Qué se supone Que es eso de allí? Pero bueno Lo dejamos así Por el momento ¡Moscratos! Vale Y a la otra parte No podemos subir De ninguna manera Vale Por ahí Lo he visto ahora Lo he visto tarde Pero lo he visto Vámonos Podría darse un poquitín Más de prisa Para subir Sinceramente ¿Qué se supone Que es eso de allí? Es que no lo puedo Ni romper Ni nada No lo sé No es así Ya me lo dice mi hijo Laderas Estamos en las laderas Y ya que todo esto Se suba a YouTube Vamos a dejar El episodio por aquí Pero seguimos Haciendo un directo 40 minutos más Y paramos ¿Vale? ¿Cómo has conseguido Esa hacha? Eso es solo asunto mío Aunque No pienso discutir eso Yo conozco esa hoja Es de las nuestras Pero No la hicimos para ti Apártate Hostia que raro Hostia que raro Siento muchísimo Siento muchísimo Ella habría insistido Que la otra Que la otra Le está mirando con una cara Que te voy a pegar Un puñetazo En el labio La otra mitad La otra mitad del sello Posarla No No Creo que sí En español sí Mis ¿Qué pasa? Que huele a mierda O algo Creo eh Mis No lo sé Pero creo que sí Pues sí Haremos como que paramos El directo aquí Y no lo paramos ¿Vale? Así que Nos vemos en el próximo vídeo Un besito En el culito a todo el mundo Y hasta la próxima Chicos